Música Queridos amigos, esta es una invitación muy importante. Jalapa se viste de fiesta en abril para recibir la cuarta edición de nuestro festival de música y arte sacro. Real y Instituto Universitario para la Cultura y las Artes tiene el honor de patrocinar y coproducir junto con Jalapa Sacro de la maestra iconógrafa Carmelita Blanco, que además de ser un gran esfuerzo autónomo de la iniciativa social, también ha podido conjuntar un equipo de instituciones tan importantes como son las instituciones eclesiásticas, las de gobierno, las de la sociedad civil y por supuesto empresas. Tendremos por primera vez un gran compromiso entre Jalapa Sacro y el Museo Nacional de Antropología e Historia, que nos dará magníficas conferencias y una espléndida exposición. No se lo pierdan, es para todos ustedes, desde Veracruz, para el mundo, en el arte y la música de todos los tiempos. Bienvenidos. ¡Hau! Unwanza Unwanza ¡Suscríbete al canal!